Hola a todos Lo sé, hace más de un mes que no grabo un vídeo Lo siento mucho, pero me ha sido imposible Tengo muchas ideas, estoy haciendo cositas Pero necesito más tiempo, tiempo de que no dispongo Pero tenía muchísimas ganas de grabar un vídeo Y el otro día vi en el canal de Manu Carbajo Que subió un tag de escenas de películas Y se lo he copiado porque me gustó muchísimo Y es algo rápido de grabar y de montar Así que aquí os lo traigo El tag consta de 12 preguntas Y os puedo asegurar que me ha costado la vida elegir solo una De hecho, en la primera pregunta hago trampa y os hablo de dos escenas ¿Escena favorita de todas? Pues aquí he metido dos escenas de dos películas Porque estas dos películas, sus protagonistas Tienen algo que ver con mi nombre Una, por supuesto, he elegido El bosque de Shyamalan Y la escena es cuando aparecen esos monstruos por primera vez En la aldea Y Ivy descubre que Lucius está en el porche de su casa Sentado protegiéndola y tiene una conversación Y me encanta esta escena Me parece maravillosa Como está rodada y el diálogo y todo Me encanta Y la segunda escena es de la película de Olvídate de mí Y en la que Kate Winslet hace del personaje de Clementine Ahí vi Clementine, sí No soy muy original Y hay una escena muy genial En la que él recuerda que va a verla a la biblioteca Y tienen un pequeño diálogo Y ella le dice una frase genialísima Le dice algo así como Solo soy una mujer jodida que busca su paz de espíritu No me sirves la tuya Y cuando vi esa escena me enamoré de este personaje Escena que más miedo te ha dado Pues he de reconocer que cuando era pequeña Veía bastante cine de terror Y tenía miedo pero el justo Y cuando he sido mayor me he vuelto más miedica Vale Cuando vi es de estos sentidos Yo estaba por la adolescencia Pero hubo una escena Que a mí personalmente Es un chusto, un golpe de efecto Es solo un segundo Pero la ambientación donde estaba Narada esta escena A mí me tocaba en lo personal Y es la escena en la que el niño por la noche Va al baño a mear Y pues aparece el fantasma de la mujer esta Que luego se vuelve un poco loca en la cocina Vale, pues es el momento en el que el niño Está en el baño Y se le ve de espalda Se ve la puerta del pasillo Y pasa la señora Pues es que se parecía mucho al pasillo Y yo tenía un poco de miedo Porque en la casa de mis padres El pasillo era muy oscuro Y muy largo Y yo antes de ver esa escena Ya tenía miedo de ir al baño Me daba, no sé Cada vez que cruzaba hacia la esquina del baño Me asustaba Entonces cuando vi esa escena Pues no me la pude quitar de la cabeza Y cada vez que iba al baño Estaba mirando fijamente a la puerta Esperando que pasara la señora No sé qué Tengo muchas más Pero esa como que me marcó bastante Escena con la que más has llorado Pues en esta también me ha costado bastante Porque yo soy muy llorona Mucho Pero hay una escena Que es que ya solo con ver la imagen Sin ver la escena en movimiento Solo un fotograma de la imagen Ya es que me acuerdo Y me pongo fatal Y esa es la escena final De Los puentes de Madison Es que, madre mía Es que miro a Meryl Streep Y es que horrible Primero lo que hago Es que la grito un poco La digo que abra la maldita puerta Y salga de la furgoneta Y después ya lloro Escena que te ha enamorado Pues hay una escena Al principio de Big Fish Que cuando la vi Me enamoré mucho Y es el momento En el que el personaje De Juanma Gregor Pues cuenta Lo que para él Significa estar enamorado Ese amor a primera vista Y es esa escena En la que él está en el circo Y ve a la chica Por primera vez Y el tiempo se detiene Y él va andando hacia ella Y apartar las palomitas Me encanta esa escena Es muy guay Escena que no puedes ver La primera escena Que se me vino a la cabeza Y es la que apunté Fue la de El Cisne Negro Cuando ella se arranca Los padrastros No puedo con esa escena Creo que he visto la película Tres veces Y las tres veces Tengo que taparme los ojos O girar la cabeza Porque me da mucho repelús Escena con la que más te has reído Ya no solo la escena Sino la película en sí Porque me la he visto 50.000 veces Me sé En todos los momentos Los diálogos y todo Y esa es Solo en casa La escena en la que los ladrones Entran en la casa Ya por fin Y él les tiene Todas las trampas preparadas Es que Me parto de risa Cada vez que la veo No lo puedo evitar Es muy graciosa Escena más épica Pues para mí Una de las escenas Más épicas Y que más me impactó Cuando vi de pequeña Fue esa gran escena Del Imperio Contraataca En la que Luke Se enfrenta a su padre Y descubre la verdad Y es una escena brutal Me encanta Escena de sexo favorito Hay una escena Bueno en realidad Lo que me gusta No solo una escena Sino Los momentos de pareja Que hay en esta película Es amor y otras drogas Anne Hathaway y Jake Ginderhall Nunca sé pronunciar este apellido Vale Anne Hathaway y Jake Vale Pues me gustan mucho Los personajes La relación de estos personajes En la película Como empieza siendo Como sexo casual Y acaban enamorándose Y ella es fotógrafa No es esta escena así Sino La relación que tienen Estos personajes Me gusta Es muy guay Una escena de peli de animación Pues aquí es tan difícil Tengo 50.000 Que me vienen a la cabeza Pero hay una escena Que siempre que estoy de bajón O deprimida O pienso En tirar la toalla Me pongo esta escena Y me da mucha fuerza Y es la escena De Mulan De la canción De Voy a hacer un nombre De ti Me encanta Esta escena Es muy genial Escena que vivirías En la realidad Pues vais a pensar Que estoy un poco Mal de la cabeza Pero una escena Pero una escena Que me encantaría Vivir en la realidad Es la escena De contact En la que Judy Foster Atraviesa Los agujeros De gusano Y ve desde Esa nave El espacio Eso Quiero vivirlo Me encantaría Sería genial Sí Así Adrenalina A tope Me encantaría Escena Con mejor diálogo Pues Sin duda Una de las escenas Que más me ha marcado Desde que la vi Y me encanta Y me la pongo Desde en cuando Es la Escena De Rocky Balboa En la que Habla con su hijo Me encanta Esa escena Me parece Es que se me ponen Los pelos de punta Me encanta Y por último Escena más emotiva Y aquí tengo Una escena De la escena Interminable Que los que la habéis visto No voy a decir Que es lo que pasa Pero es la escena Del caballo De Artax Pues cada vez Que veo esta escena No lo puedo evitar Y me deprime la vida Creo que es una de las escenas Con las que más me deprimo Cada vez que la veo Pues hasta aquí El tag De las 12 escenas De películas Espero que os haya gustado Voy a nominar Voy a nominar A Silver Y voy a nominar A Niki Porque tengo Muchas muchas ganas De saber Sus respuestas A estas preguntas Así que nada Espero de verdad Estar pronto de vuelta Y hacer vídeos más seguidos Un besito a todos Adiós Sí Ya está Ya está Feliz verano Felices vacaciones He dicho genial 50 veces Ivy No mires la ventana ¿Vas a salir? Venga Por cierto ¿Habéis visto a mis nuevas amiguitas? Hola No mires la ventana 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 Gracias por ver el video.